¿Por qué una X es la posibilidad que tenemos para reconocer una categoría no binaria? No, no, ya tenemos un lenguaje riquísimo que es el castellano. Me parece una pava. A favor, por supuesto. Presidenta, perdón, senador. Presidenta. Presidenta. El lenguaje inclusivo es algo absolutamente ineficiente. Presidenta. 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 Ta. Nosotros, nosotras y nosotres usamos la E. Creo que los diputados quieren pasar a la historia como aquellos... Al Estado. ¿Le importa el sexo de la gente? Género Urbano presenta. Hablando mal y pronto. ¿Qué se debate con el lenguaje inclusivo? ¿Qué valor tienen intervenir las palabras? ¿Qué significa para quien lo hace y habla? ¿Y cuál es el significado para quien del otro lado escucha? La E, la X o el arroba son actualmente los símbolos más visibles de ese movimiento en ebullición llamado lenguaje inclusivo. O la inclusión a través del lenguaje. O más sencillamente, la transformación del lenguaje. Mientras muchas personas ya incorporaron los cambios del lenguaje como parte de una transformación que acompaña a la ampliación de derechos civiles, otras tantas advierten la desestabilización y destrucción de la gramática y lengua generalizada. Los diputados... Son los diputados. Los diputados que están indecises. Los diputados. Que incluye diputados y diputadas. El rol de las universidades, las discusiones en las aulas secundarias y primarias, lo que piensan las familias y el uso que hacen los, las, les hablantes. Los proyectos para restringir ciertos usos en la oralidad y la escritura son parte de un debate cada vez más vigente. Es presidenta. Presidenta con A. Pero ¿cómo encauzar una lengua fugitiva y expansiva que busca derribar el binarismo del todos y todas y nombrar a una parte de la población que históricamente fue borrada? Es como si hubiese dos escenarios, me da la sensación. Por un lado, pasa en lo cotidiano, ¿no? Lo hablamos, usamos la lengua, nos expresamos de distintas maneras. Pero es como que hay un debate que se busca dar en la academia o desde la educación para tratar de legitimar. O sea, ¿necesitamos reglarlo? Sí, algunas personas piensan que necesitamos reglarlo. Otros dirán que no, que irá decayendo por el uso en sí mismo. Es decir, si a la comunidad le sirve, seguramente va a quedarse. Si a la comunidad no le sirve, va a modificarse. Mi nombre es Mariela Masí. Soy profesora de la UNLAR. Enseño en la cátedra de sociolingüística y de historia de la lengua. Y además dirijo la carrera de licenciatura en Letras. ¿Para dónde se modificará? Para donde le haga falta a la comunidad. Es decir, si hemos venido planteando lenguaje inclusivo desde la escritura, con la X, con la arroba. Cuando los hablantes dijeron, no, pero yo quiero decirlo a esto. Y la arroba y la X no se pueden decir. Entonces, aparece la E, por ejemplo. A lo mejor en un tiempo dirán, no, la E no nos sirve y buscaremos otro método. O dirán, volvamos a lo de antes porque creemos que también hay inclusión en lo que la gramática dice. Ojo que acá hay una palabra que es clave, que es la palabra género. Y género gramatical es una cosa. Y género en la vida es otra cosa. Entonces, no debemos igualar esos dos términos. La gramática no admite discusión alguna, pero porque a la gramática no le importa la gente que vive. Yo creo que este cambio viene fuerte y viene de mucho tiempo. Y si no es la S, era otra letra, pero hay un cambio que tenemos que expresar. No es obligatorio ni hay sanciones por no usarlo. Mientras para muchos es un ejercicio de desobediencia lingüística, para buena parte de las nuevas generaciones, el uso del género neutro o distintas formas de incluir está naturalizado. Alumnes, todes, chiques. Son solo algunas de las palabras que la juventud incorporó para relacionarse entre pares y también defender la igualdad. Me llamo Mercado Valentina, tengo 19 años y estudio en Leulard en la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Hay una idea de que el cambio del genérico masculino está asociado a los jóvenes, a la juventud y a los feminismos o a ciertos movimientos sociales. Pero, ¿cómo lo incorporan ustedes? ¿Cómo lo incorporas vos al lenguaje inclusivo? Yo creo que cada uno lo incorpora de manera diferente. Yo, personalmente, no lo suelo utilizar mucho. No porque no me agrade o porque me oponga, simplemente no tengo gente a mi alrededor con la que necesite usar ese lenguaje. Pero, cuando hay gente que necesita usar ese lenguaje porque les gusta que los traten con pronombres neutros y tal, no tengo ningún problema. Al contrario, me gusta preguntarle sus pronombres a la gente. Sobre todo si veo que va a haber amistad o algo por el estilo, van a ser de confianza. Porque yo no sé si voy a hacer sentir incómoda a otra persona. Es como que, si tiene apariencia de varón, lo trato de él y a lo mejor se siente incómoda esa persona. Lo mismo con, si la veo como mujer, lo veo tratada como mujer, a lo mejor no se siente mujer o no quieren que la traten así. Nosotros, si de por bien lo implementamos los jóvenes, es porque hemos comenzado a experimentar los cambios y las consecuencias que traen el uso y el no y el desuso del lenguaje inclusivo. Yo soy Nicolás Belderramo, estudiante del AUNLAR y tengo 18 años. Entonces, para nosotros es muy necesario porque permite muchísima comodidad, nos ayuda a socializar muchísimo mejor con otras personas, haciéndolas sentir más cómodas. Entonces, las personas más grandes se oponen muchísimo a esto por el tema de que no les gusta deshabituarse a lo que ya están acostumbrados. Por eso es que está ese pequeño conflicto que se ha ido haciendo cada vez más grande, más abrumador de que a las personas grandes no les gusta salir de su zona de confort en cuanto al lenguaje, en cuanto a tradiciones, en cuanto a cultura, lo que fuere. Entonces, no nos permiten intentar implementar una técnica mejor de lenguaje o de otras maneras de comunicarnos con los demás. Por eso yo creo que principalmente los jóvenes, que estamos más dispuestos a los cambios, que somos por cuestión de edad, podemos ir haciendo distintas pruebas, experimentando qué tal nos resultan los cambios en nuestra vida. Es verdad que a las nuevas generaciones les cuesta mucho menos. Digo, lo pienso en mí, en nosotras, que tenemos otras edades y que yo no crecí con esto. O sea, lo tengo que incorporar. A veces me resulta cómodo, a veces no. Los adolescentes quizás lo tienen más incorporado. Sí, lo tienen más incorporado porque tienen mucho más incorporados los cambios. Para ellos no fueron cambios. Llegaron a una sociedad en donde ya era visible la diversidad. Cuando yo era más chica, la diversidad se ocultaba. Entonces parecía no existir. Existió toda la vida, pero se ocultaba y de esa manera se disimulaba. Entonces a mí, por ejemplo, me cuesta mucho menos en la escritura, casi te diría que en la escritura nada, pero en la oralidad me cuesta mucho más usar el inclusivo. Trato de obligarme a hacerlo, pero lo tengo que pensar mucho más. Para los chicos jóvenes no genera ningún inconveniente. Queremos incluir a todos aquellos que se sientan fuera del binarismo. Mientras las instituciones reflexionan y la sociedad actúa trazando otro camino en el uso de la lengua, el debate irrumpe en las aulas, donde no hay normativas y está en manos de docentes acompañar ese cambio. ¿O no? Soy Evelyn Jiménez. Soy docente de lengua y literatura a nivel secundario. Evelyn, ¿hay resistencia en el sistema educativo a incorporar el lenguaje inclusivo en el aula, en los contenidos, en los hablantes, digamos, en la clase en particular? Mayormente sí. Tenemos dos posturas, ¿no? La educación privada y la pública. En la pública no hay tanta resistencia, tal vez porque hay un poco más de libertad, ¿sí? Es una realidad. Hay un poco más de libertad de vos poder accionar en tus clases, poder utilizar la lengua a tu forma, porque nosotros somos dueños de nuestro habla, entonces lo podemos hacer. En la privada es un poco más difícil porque generalmente los padres están en contra de ese tipo de uso de la lengua. Lo creen como una ideología de género que tenés que hablar así, parece que le estás diciendo, y de los directivos, del docente, de toda la comunidad educativa. De hecho, también tengo colegas que no están de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo. Lo creen como innecesario. ¿Y las familias por qué? ¿Por parte de las familias dónde ves la resistencia? Y generalmente son personas de generaciones anteriores donde ellos tienen ya su deber ser, todo lo que aprendieron y desaprender no es un negocio. La familia es muy raro que esté de acuerdo a que vos hasta puedas dar el contenido de ESI de manera libre. Tenés que avisar, cerciorarte que estén de acuerdo. Los contenidos. Los contenidos, sí. Pero en contracara los alumnos, ellos no muestran resistencia al lenguaje inclusivo. Más que en el lenguaje, también en la acción de incluir. Y esto que decías vos, quizás de lo generacional, vos notás que es más fácil incorporar este cambio en la lengua, en este caso, para comunicarse, para incluir, para nombrar a otras representaciones, a otras identidades de género o cualquier otro tipo de lenguaje que no sea necesariamente relacionado con el género. Sí. A mí como docente, digamos, en el rol que me desempeño, sí, sí es más fácil. A mí me gusta, justamente como mis alumnos me enseñaron a mí, que nosotros debíamos preguntar con qué pronombre queremos que nos nombren. Y todo, bueno, yo en mi caso tuve todos con él y ella, pero el que no se encaja, el que está entre la línea, entre él y ella, ¿cómo le digo? ¿Qué hago? Y me gusta esa dinámica que genera también el uso del lenguaje, no tan solo inclusivo, sino también de generar ese vínculo que se genera en la lengua, ¿no? Tiene un gran poder el lenguaje. La lengua es acción. Y cuando nosotros accionamos desde la empatía y utilizamos un lenguaje amigable para los chicos, se crea un vínculo muy lindo. Hoy estamos sumando una medida más con la idea de simplificar la forma en que los chicos aprenden y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E, en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Las batallas contra las modificaciones del lenguaje empezaron a tomar cuerpo también desde los gobiernos. En junio de este año, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la E o la X dejen de usarse en todos los contenidos que dictan docentes, tanto en el material que se entrega a estudiantes como en documentos administrativos. Esta resolución, impulsada por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, también encontró su causa en La Rioja. La concejala Luciana de León presentó en el Consejo Deliberante de la Capital un proyecto de ordenanza para aplicar en las escuelas municipales de nivel inicial y primario. Soy Luciana de León, concejal de la Capital, por el bloque Juntos por el Cambio. ¿En qué consiste el proyecto que presentaste en el Consejo Deliberante? El proyecto consiste que los profes en el ejercicio profesional en la etapa inicial y en el primario respeten las normas gramaticales del idioma español. Pero aclaro, porque hay mucha confusión al respecto, que es en el momento en que están dando la clase. ¿Cuál es el objetivo de esto? Hemos charlado con lingüistas, hemos charlado con doctoras en lengua y demás, que nos han asesorado, y nos comentaban la gran sobrecarga cognitiva que tienen los alumnos hoy. En las etapas iniciales, esto aclaro, no en el secundario, no más adelante, pero sí en las etapas iniciales. Claro, Jardín, y en los primeros años del primario, donde están aprendiendo a leer y a escribir. Ellos notan y han hecho investigaciones que hay mucha sobrecarga cognitiva, además agregándole el uso de la X, la arroba y la E. Sí, los que nos mencionaron, que se puede dar como un debate, o que si un alumno trae la X, la arroba, la E, en su uso habitual, se lo puede tratar naturalmente, no de prohibirlo. No tomarlo como una norma, como una norma de enseñanza. Algunos de los proyectos que buscan normar o que buscan que no se utilice en lo administrativo, en lo institucional, como una iniciativa aquí en La Rioja, habla de la dificultad de la alfabetización. Quizás el exceso en lo cognitivo, en una edad inicial, en jardín o en primaria, pero no busca hacerlo, por ejemplo, en secundaria. ¿Qué pensás de eso? Es como si me dijeras que no les podemos enseñar a leer o a escribir y que no les podemos enseñar inglés porque son chiquitos y tendrían sobrecarga. No creo que sea así. No lo imagino, porque si el chico en su vida cotidiana puede usarlo, si el chico en su vida cotidiana puede distinguir cómo dirigirse a una persona o a otra en determinada circunstancia, en una comunicación diferente, ¿cómo no va a poder aprender eso? En todo caso, estará ahí la experticia del maestro en qué estrategias usa para poder incluir esos contenidos si le interesa incluirlos. A lo mejor lo hace no de manera formal, enseñándolo como un pronombre especial, por ejemplo, como un artículo especial. Pero si el chico en la vida cotidiana lo usa, no hay una sobrecarga cognitiva ni ninguna cosa como esa que creo que además no debe existir. No sé. El propio ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, marcó la cancha en la discusión política que merece la medida. Y remarcó que la prohibición tiene que ver con discusiones ideológicas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero además lo que hay que pensar que tantos chicos y tantas chicas usen el lenguaje inclusivo refleja otra cosa, refleja una situación de injusticia. Tenemos que enseñar más y mejor y tenemos que ir a resolver las causas más profundas de lo que refleja el lenguaje inclusivo. Las causas más profundas tienen que ver con una gran cantidad de chicos, de chicas, de mujeres que sufren de la desigualdad de una sociedad que es profundamente injusta en el trato con las mujeres. Y eso no se resuelve con prohibiciones, sino que se resuelve con políticas públicas que resuelvan las causas profundas de la injusticia. Yo recuerdo siempre, quizá me vaya mucho en el tiempo, el franquismo prohibía la zurdería, prohibía que se escriba con la zurda, con eso pensaban que corregían algo. En contraposición a la medida del gobierno porteño, ya son varias las universidades nacionales de todo el país que avanzaron en guías para el uso inclusivo del lenguaje que sume a las identidades no binarias. Entre ellas, la de la Patagonia San Juan Bosco, la de Mar del Plata, la de Córdoba, la de Buenos Aires, Rosario, San Martín y Santa Cruz. En la UNLAR, desde la Comisión de Género junto a otras áreas, ya trabajan para implementar institucionalmente el lenguaje inclusivo. Mariela, ¿cuál crees que es el debate que ahora pareciera haber vuelto de nuevo a ponerse en agenda por alguna coyuntura que crees que hay que dar desde las universidades respecto al lenguaje inclusivo? Y yo creo que hay que trabajarlo desde lo que es la esencia de la lengua. En la lengua, la esencia es el cambio, no en nuestra lengua, en todas las lenguas y desde la historia de todas las lenguas. Y si las lenguas cambian, cambian en función de lo que las comunidades lingüísticas, las sociedades creen que necesitan. Frente a una realidad social que ha cambiado y que ha cambiado fuertemente en los últimos años y muy rápidamente, también se hace necesaria una manera para nombrar eso, la diversidad. Las universidades lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo porque ya ha habido manifestaciones de varias universidades, es poner en debate la situación. No vamos a decir qué se debe hacer porque no tiene sentido. Y el tema del lenguaje inclusivo admite muchísimas perspectivas porque la inclusión no es solo la inclusión desde la lengua. Por supuesto que hay que tratar de llegar más lejos. Lo que todos queremos es que haya inclusión en todos los planos. Pero la lengua es una parte de mostrar, de llevar adelante, de hacer visible la presencia de todos en la comunidad. A mí la AIM me encanta, pero veremos con el tiempo cuál permanece. Y da la sensación que el tiempo que lleva usándose o desde el tiempo que se planteó esta discusión del lenguaje inclusivo y empezamos a encontrar formas de usarlo y de nombrarlo. en un corto tiempo se hubiese socializado de una manera muy acelerada quizás. Por ejemplo, cuando digo todos, más o menos entendemos a qué nos referimos, no hay que explicarlo. Todos entendemos lo que queremos decir. Lo digo todos y es porque todos entendemos lo que quiere decir. Sí, los cambios son cada vez más rápidos. Yo en eso sigo las recomendaciones de la Academia Española y las nuestras también. A mí me molesta que me quieran obligar a aprender un lenguaje que nadie quiere hacerlo voluntariamente. No, no, nada de lenguaje inclusivo. Los cambios de inclusión de fondo no los hace el lenguaje, los hace la realidad. El documento titulado ¿Qué dice la lingüística sobre el lenguaje inclusivo? que publicaron un grupo de docentes de distintas universidades expone algunas conclusiones de las investigaciones más recientes que hay en el campo de las ciencias del lenguaje. Una de las preguntas de ese estudio planteó si el lenguaje inclusivo era aceptado por una enorme mayoría. En la encuesta a 2.300 personas el 73% respondió que aceptaba su uso al inicio de una frase y un 65% lo aceptaba en la mitad. La deducción es que no hay una oposición social generalizada. El trabajo firmado por investigadores e investigadoras del CONICET y las universidades de San Martín, Buenos Aires, Loma de Zamora y la Pedagógica Nacional señala que no se trata de un fenómeno exclusivamente argentino. En 2015, Suecia incluyó en un diccionario oficial un pronombre neutro y su uso es impulsado desde el Estado. En Francia, se propone el uso del punto medio para indicar al mismo tiempo las opciones femenina y masculina además de contar con pronombres no binarios. se asocia mucho esto con los jóvenes y vos mismo lo decías recién, quizás a los jóvenes a los que menos nos cuesta incorporar esta transformación del lenguaje. ¿Qué te pasa cuando tenés que hablar con tus padres? Yo lo que pienso que pasa con la gente de mi edad es que están muy reprimidos a veces en sus casas y más que reprimidos siento que es que intentan aparentar para enorgullecer a sus padres entonces muchas veces se sitúa este conflicto de que no se animan no se arriesgan a cambiar algo de su vida o apoyar algo que a sus padres no les guste y yo creo que los padres también muchas veces meten muchas ideas en sus hijos e intentan que salgan un calco de lo que fueron ellos así como hicieron sus abuelos sus bisabuelos entonces siento que ya es una cuestión más generacional pero por parte de las personas adultas ¿Qué notas vos con las personas que realmente marcan una resistencia quizás no porque les cueste sino porque entienden que bueno que el lenguaje quizás es inamovible que el lenguaje no debiera modificarse yo creo que ponen mucha resistencia por cómo fueron criados porque eso tiene mucho que ver ¿no? el tema de cómo uno fue criado en el ambiente en el que lo criaron quiénes lo criaron y cómo pensaban esas personas en qué época fue porque veo mucha gente mayor ¿no? muchos chicos jóvenes también pero en su mayoría son gente muy adulta o sea hay mucha gente que está muy cómoda con eso que es como que no quieren se niegan se quedan ahí en su burbuja por así decirlo la falta de aprobación de determinadas palabras por parte de la Real Academia Española la RAE una institución creada en el siglo XVIII aparece como uno de los argumentos más nombrados por quienes se oponen hoy al uso de un lenguaje no binario ya hay crítica es una de ellas que te quiero preguntar cuál es tu opinión respecto de la ley de identidad de género que la ley de identidad de género dice que no se puede prohibir algo que se entiende como una forma de identidad que le digan todo y se siente incluido con todas y todos no porque es un sistema binario por un lado en el proyecto en ningún lado dice la palabra prohibir obviamente es una palabra que a mí tampoco me gusta y no me parece agradable usarla no es que prohíbe a los docentes que hablen de esa manera o a los alumnos sino que en el momento en que está enseñando digamos los contenidos use simplemente las reglas del idioma español si de acá a un año el TODES es permitido por la Real Academia se va a poder usar vos pensás que la Real Academia es como la organización que tiene que legitimar el habla en algún punto bueno es que es lo que sucede hasta hoy ojalá podamos guiarnos por una organización una asociación en Argentina que que nos sigamos los lineamientos digamos hoy digamos muchas normas se siguen por eso no es que dice prohíbo el uso de la ELA no lo que dice es cumplir con las normas gramaticales que no se las enseñe y se use si se tiene que usar claro pero hay muchas palabras que por ejemplo la palabra chofereza existe y está permitida y se puede usar la palabra concejala que antes no se usaba intendenta la palabra bueno y también alumnos y alumnas o sea todo eso se va a poder seguir usando un lingüista del siglo XIX comienzos del XX que decía que el cambio tenía una duración pluricecular claro en aquellas épocas en que todos los cambios sociales eran muy lerdos hoy por hoy la sociedad tiene cambios rápidos y la lengua acompaña entonces si el cambio en lo social va no sé para el mismo lado que está yendo ahora probablemente el cambio lingüístico también si el cambio social se modifica la expresión lingüística se va a modificar más allá de una real academia de una academia argentina de letras que puedan o no opinar o reglar el asunto o que en una institución haya un reglamento de uso de la lengua inclusiva para lo administrativo por ejemplo que muchas instituciones lo están redactando pero eso también está demostrando que necesitan un cambio que ya no les sirve el modo tradicional porque hay una sociedad diferente yo creo que la gramática normativa se la derrumba a través del uso la economía del lenguaje las miles y un leyes que hay desde el estudio lingüístico comproban que es el uso lo que hace al lenguaje a lo largo del tiempo es un proceso que lo vamos a llevar a cabo si nosotros lo accionamos ojalá que a la larga o a la corta porque lleva muchos años de proceso esto en algún momento cuando yo tenga que enseñar pronombres personales te leye y en nosotras ojalá imaginar nuevos pronombres personales para nombrar las identidades es un ejercicio que ya se puso en marcha desobedecer lo aprendido para no quedar atrapados en las palabras fue parte también de un estallido de las leyes que en nuestro país reconocen otras identidades de género si tenemos lenguas con patrones pero además llenas de excepciones ¿por qué molesta tanto lo que tiene que ver con lo relacionado a la identidad de género? Mariela ¿qué crees que tiene que ver con una cuestión más profunda más ideológica? y en la lengua todo lo que decimos es ideológico con la lengua nosotros no solamente nos expresamos a nosotros mismos además creamos realidad entonces cuando yo creo realidad y digo todes hay gente que se siente incómoda porque hay gente a la que no le gusta el cambio o a la que a lo mejor ni le conviene en algún término no sé si un término económico un término social un término político pero todo lo que usamos en la lengua es ideológico permanentemente yo estoy eligiendo si voy a usar una palabra u otra un término u otro y estoy marcando una ideología personal en eso decir todos decir todes decir todas y todos que algunos creen que es inclusivo también hay una ideología subyacente allí hay manuales de algunas instituciones que están diciendo que para el inclusivo se usen los sustantivos abstractos entonces no digo el estudiante digo el estudiantado y entonces estoy quitándole la personalización a eso ahí me gusta mucho menos porque porque no estoy considerando a la gente en su individualidad en su interindividualidad en una comunidad sigue siendo como genérico también es un genérico que lleva a lo impersonal es lo opuesto al todes que busca lo personal inclusivo entonces si me voy a un sustantivo abstracto estoy muy cercana a la impersonalidad Beatriz Arlo pone en palabra es que tenemos que escuchar a las personas les personas que están involucradas en esto escuchar a las trans a los trans a todos los chicos que no se sienten identificados a través de lo binario y eso me parece súper interesante porque yo puedo hablar desde mi desde mi postura como chica cis género que está en la heteronorma que dentro de todo soy privilegiada en cambio es distinto poner el oído a esa persona que es trans que no pudo acceder a una educación que le cuesta muchísimo conseguir trabajo y ver si realmente para ella o él es verdaderamente positivo que lo incluyan con una E o qué es lo que pretende cómo se hace que el lenguaje se va a accionar cuando eso se convierta en acción cuando nosotros le digamos les personas o les chiques les pibis y realmente esos chicos puedan estar en las clases puedan estar en la escuela ¿te que incorporas el lenguaje inclusivo para poder interactuar con una persona que se sienta cómoda de la manera que vos la mencionas o la denominas? claro porque pienso que las conversaciones y la confianza que uno va teniendo con otra persona viene desde el respeto ¿no? entonces si yo respeto cómo esa persona se siente y cómo quiere que la traten siento que esa persona va a estar cómoda y si la otra persona está cómoda yo voy a estar como más tranquila por así decirlo voy a estar feliz por eso mientras seguimos interviniendo sustantivos adjetivos y pronombres la mayoría de quienes participan hoy en el debate coinciden en dos cosas una que es imposible prever qué pasará con el lenguaje inclusivo en los próximos años la otra que el lenguaje es una construcción social constante en cambio permanente nos asesoramos nos asesoramos con la doctora Silvina Douglas que es Rioján es doctora en lenguas y trabaja en la universidad nacional de Tucumán y ella nos explicaba que la lengua es de los hablantes y los hablantes la van modificando a lo largo al largo del tiempo como ha pasado siempre que se va modificando y se pueden aplicar modificaciones pero que estas las tienen que legitimar los mismos hablantes con el uso y ella lo que me decía que el lenguaje inclusivo ahora no está legitimado no está generalizado no está legitimado como para aplicarlo como una norma yo creo que para entender el lenguaje inclusivo primero tenemos que aprender sobre la inclusión y la inclusión me parece que es lo primordial para comenzar este cambio yo creo que por cambiar una letra por hacer sentir cómoda a alguien no soy un enemigo pero yo creo que los que realmente son los enemigos son aquellos que se imponen avalan esa imposición hacia el progreso como son la parte de la política la parte de la religión como todo o sea todo vivimos en una sociedad en donde constantemente hay cambios y negar esos cambios me parece que es lo que no nos hace avanzar a muchos en esta sociedad entonces yo creo que sí por el momento yo creo que se va a quedar si vos vas a las aulas y entrás son muy pocos los docentes que utilizan el lenguaje inclusivo hasta yo me olvido a veces de utilizarlo porque es una práctica difícil de llevar a veces es una lengua que aprendimos tanto desde muy chiquitos a sacar la hora lleva su tiempo y no es una norma no es que a nosotros nos obligan a hablar en lenguaje inclusivo entonces ¿por qué nos prohíben algo que no es norma algo que no es regla en la prohibición de algo peor porque los chicos cuando le decís no lo hagas lo hacen más lo van a usar más lo van a utilizar ojalá ¿qué hay detrás de querer oponerse a algo tan elemental que como es la forma de expresarse porque es la comunicación ni más ni menos y habrá algo ideológico político seguramente por detrás pero yo no le veo ganancia a eso no lo podría responder con certeza pero imagino que tiene que haber algún interés por detrás pero no le veo la ganancia para que alguien lo prohíba no creo que alguien pueda prohibirle a otro hablar en una democracia y